En esta ocasión tenemos a Ana Romero, coordinadora ejecutiva de la red Globalización Conequida. Es un organismo de la sociedad civil que agrupa a varias otras organizaciones que busca que todos los acuerdos comerciales del Perú tengan un sentido de justicia y no vulneren los derechos de las personas. Ana, ¿cómo estás? Bien, gracias por la invitación. Vamos a conversar con ella sobre el Trans-Pacific Partnership, que es el nombre en inglés, el TPP, es el Acuerdo Trans-Pacífico de Cooperación Económica, que el Perú el 4 de febrero en Oakland, Nueva Zelanda, acaba de suscribir el gobierno. Nos falta todavía pasarlo por la aprobación del Congreso de la República para que después lo ratifique el presidente de la República. Sin embargo, este TPP, que para muchos pasa como uno más de los tantos tratados de libre comercio que tenemos, pero con más países, que supuestamente va a traer más ventajas, ha sido negociado en completo secreto y la verdad es que los ciudadanos no conocemos qué es el TPP. Ana, ¿el TPP es un TLC más? Yo te diría que no. Totalmente no. No es un TLC más. Efectivamente, es un acuerdo comercial que yo más bien diría que es de Estados Unidos con 11 países. No es un acuerdo comercial entre los 12 países, como se dice. Primero. Segundo, no es un TLC más porque efectivamente, tú lo has dicho, ha sido negociado de la peor manera, muy diferente a otros acuerdos comerciales, secretismo total, de espaldas a los sectores involucrados de nuestros propios países, pero además de la sociedad civil. ¿Por qué? ¿Qué se oculta? ¿Qué se oculta? Lo que se oculta, creo yo, es que en realidad este acuerdo comercial establece la posición de Estados Unidos para enfrentarse a China. No establece un acuerdo para beneficio a los demás países. Con muchos de los países que estamos firmando este TPP, ya tenemos acuerdos comerciales, con la mitad más o menos. Y para algunas cosas más que podrá, podemos querer, no se necesita este acuerdo comercial. Este acuerdo comercial en realidad se da además en un espacio donde todavía no tenemos un análisis claro de los impactos de la política en general de apertura comercial del Perú. El TLC con Estados Unidos, el TLC con la Unión Europea. Además, no se han revisado mecanismos que también se piensan imponer en este acuerdo comercial y seguramente con algunas cosas más que todavía hay que ver. Mecanismos como el de inversionista Estado, por ejemplo. No se ha revisado realmente cómo ha resultado esta política en nuestro país. Lo único que nos dice la ministra de Comercio Exterior es que finalmente es un mecanismo que siempre han dado, pero nosotros hemos ganado las demandas hasta ahora. Y creo que eso no es un análisis serio del asunto. Bueno, una de las principales preocupaciones que tu organización, el conjunto de organizaciones e incluso el propio Ministerio de Salud han venido, digamos, cuestionando en este acuerdo tiene que ver con el acceso a los medicamentos baratos, digamos, que se encarecerían los medicamentos. ¿Es así? ¿Cómo va a impactar esto el acceso a medicamentos? ¿De una persona, por ejemplo, que tiene cáncer y es pobre? Sí, yo creo que el tema principal acá y ha sido un tema muy difícil en las negociaciones, entiendo, para nuestro país. Y hay que decirlo, gracias a Wikileaks supimos cómo se estaba negociando. No gracias a nuestros negociadores. Es el tema de datos de prueba para medicamentos biológicos. ¿No? Esos medicamentos que tú hablas, los medicamentos de alto costo para enfermedades también de alto costo como el cáncer, como el VIH, como la hemofilia, ¿no? Enfermedades que ya cuestan mucho y que ahora, con estos datos de prueba, porque serían cinco años más de monopolio y hasta ocho incluso. Que no podemos producir, digamos. Exactamente. Que no podemos, no solo producir, no podemos comprar biosimilares. O sea, solamente de la marca caro. Exacto. Biosimilares sería, como decir, el genérico de los biológicos. ¿No es cierto? Entonces, lo que tú tienes son medicamentos con monopolio y, por lo tanto, medicamentos caros, ¿no? Ya, pero sí son caros. Tú tienes, por ejemplo, es un ejemplo que siempre usamos, que es el Trastuzumab, que es un medicamento, una ampolla para el cáncer de mama. Hoy en el mercado cuesta más de cinco mil soles. Producirlo cuesta menos de cien soles, ¿no? Es un ejemplo de que cuando tú tienes un solo vendedor en el mercado, eso ocurre con el precio, ¿no? O sea, una mujer que está con cáncer a la mama tiene que comprar ese medicamento. Exacto. Y el tratamiento entero le cuesta cinco mil soles, ¿o? No, una ampolla, el tratamiento le cuesta más de doscientos mil. ¿Cinco mil soles? O sea, estamos hablando de la muerte de mujeres. Exactamente, exactamente. Que no pueden ser. Sí, yo, por eso, creo que acá el tema no es un tema de comercio ya. O sea, este TPP y varios de nuestros tratados no están abordando un tema solamente comercial. Están finalmente abordando un tema que tiene que ver con la vida, ¿no? Eso hay que tenerlo bien claro. O sea, la primera mujer que tiene cáncer a la mama hoy, ¿cuántos años tendría que esperar para comprar ese medicamento en un genérico, como se llama, o biosimilar, como ves? Bueno, como hasta ahora no ha habido política de datos de prueba, porque no había, antes de este acuerdo comercial, no había datos de prueba para medicamentos biológicos en nuestro país. O sea, datos de prueba es el tiempo en que se protege, digamos, cómo se ha producido ese medicamento. Exacto, exacto. Lo de patentes, bueno, patentes siempre hay, ¿no? Este, pero por ejemplo, en general, o un medicamento que se descubre ahorita qué es lo que está sucediendo, ¿no? Nuestro, en toda la parte médica, los medicamentos para estas enfermedades están surgiendo, ¿no? Están surgiendo poco a poco. Digamos, ahorita se descubre un nuevo medicamento que te cura el cáncer, ¿no es cierto? Este medicamento va a tener sus patentes, ¿no es cierto?, que ya eso lo tenemos, pero además tendría estos datos de prueba. O sea, tendría que pasar el tiempo de patente, que tú sabes que las patentes son por 20 años, ¿no es cierto? Luego tú tienes el tiempo de datos de prueba, ¿no?, que son de 5 a 8 años, y luego recién se podría, podría entrar otro medicamento a competir, un bio similar a competir. Es un cuarto de siglo, más o menos, en el peor de los casos. Y todos sabemos que todo ese tiempo no te dura un cáncer, ¿no? No, no, imposible, sí, estamos viendo que el TPP en este aspecto puntual de la salud va contra la vida de las personas, en este caso que estás poniendo contra la vida de las mujeres que tienen cáncer a la mamá, que es una enfermedad además que es bastante recurrente en los últimos tiempos. Exacto. ¿Qué otro, además del tema de la salud, qué otros aspectos, porque también se ha hablado de internet, se ha hablado de esto, tú mencionaste el mecanismo inversionista de Estado, que son tribunales internacionales, ¿puedes explicar un poquito de eso, de internet y el mecanismo? Sí, primero que estos mecanismos inversionistas de Estado, y nos lo responde el gobierno a cada instante últimamente, ya existen en acuerdos como ustedes anteriores. Es cierto, pero yo insisto, no se puede continuar con un mecanismo sobre el cual todavía no se ha evaluado cuáles han sido los impactos de este tipo de mecanismos. Claro, cuando lo hicimos en la primera telefónica, esa cotación tributaria en el 2011 nos amenazó con llevarnos al CIA y no existen tribunales. Exacto, tenemos además el caso de Ode Raúl, que ya lo tenemos, 800 millones de dólares, tenemos el caso de una minera canadienza, el último caso, no recuerdo bien el nombre, pero digamos, tenemos varias denuncias encima y que además constituyen permanente amenaza, ¿no? O sea, esa amenaza de las empresas a los gobiernos. Y eso también tiene que ver con una carrera de soberanía en los países para poder decidir cómo trabajan, cómo manejan su legislación propia también, ¿no? En los tribunales, pero los diálogos no son competentes. No, 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 no serían competentes, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado, también está todo este tema de internet efectivamente, porque lo que se estaría, se estaría poniendo muchas restricciones, digamos, ¿no? Se estaría, es como que se estaría no facilitando, digamos, el acceso a muchas cosas que tú puedes encontrar en internet, ¿no? A información, a diversas cosas que normalmente tenemos acceso. Tenemos entendido que una persona cuando entra, navega a internet, puede entrar a distintos contenidos. Aquí no hay tantos problemas para acceder a información. En el caso, por ejemplo, en Estados Unidos, en Canadá, ahí sí ya hay muchas protecciones. Entonces, tengo entendido que en el caso del TPP se facultaría a algunas empresas que, telefónica, que dan el servicio de internet a, de alguna manera, vigilar lo que estás haciendo para meterte una multa, para prohibirte el acceso a contenidos. Bueno, en todo caso, eso es... Vigilar y decidir sobre qué tú puedes acceder realmente, ¿no? Claro. Entonces, eso también preocupa. Bueno, ya se firmó el TPP este 4 de febrero en Oakland, en Nueva Zelanda. Entonces, alguien pensaría y diría, bueno, ya está consumado el tema, pero no es así. Nos falta una serie de pasos para que se aplique finalmente. ¿Qué pasaría y cómo podemos evitar esto? Ahora lo que corresponde, en la etapa que estamos, es de la ratificación o no de este acuerdo comercial en los parlamentos de los diferentes países. En el Perú, digamos, hay un caso especial, desde mi punto de vista. El Perú está en un momento de elecciones, ¿no? Estamos próximos a elegir un nuevo presidente y un nuevo congreso. Creemos que el tiempo que le queda a este congreso no es suficiente para que se informe realmente y pueda analizar y pueda tener algunos estudios pertinentes para ver cuáles son los impactos reales de este acuerdo comercial. Pero además creemos que se necesita para ratificar o no este acuerdo comercial, nosotros creemos que no se debe ratificar. Lo que se necesita es que haya una conversación, que haya un diálogo con los diferentes sectores de la sociedad civil, gremios empresariales, la industria farmacéutica nacional también. Y el tiempo que hay para esto no es en esta legislación, no es con este parlamento. Como que la gente recién se está informando, ¿no? La gente recién se está conociendo. Hace poco, hace unos días en una declaración la ministra de Comercio Exterior dijo, ahora nos toca convencer al parlamento, convencer a los congresistas de este acuerdo comercial. Nos toca convencerlos para que aprueben el TPP. Eso para mí es clarísimo. Si los tiene que convencer es que no ha habido un trabajo de información permanente donde ellos tengan todas las herramientas para poder decidir. Recién van a enterarse porque ellos también han estado pidiendo esta información y la información que les han dado ha sido como a nosotros, mínima. Entonces el tiempo que hay ahorita no alcanza. Además, estamos en elecciones. Varios están buscando reelección. No alcanza para poder tener una discusión con todos los sectores, una discusión clara, una discusión informada y por lo tanto al final terminar tomando una decisión realmente informada. O sea, RG apuesta porque el próximo Congreso lo vea. Definitivamente. Y hacer un trabajo con ellos además, ¿no? ¿Tú te acuerdas cómo se aprobó el TLC con Estados Unidos en el Congreso? Por supuesto. Con la abrugada, así rapidito. Por supuesto, me acuerdo perfectamente. Y con la Unión Europea también. ¿Puede pasar? ¿Puede pasar nuevamente? Sí, toca un trabajo en realidad muy fuerte en las diferentes organizaciones y los sectores también, ¿no? Los diferentes sectores de salud o los diferentes que estén involucrados de hacer un trabajo de información muy serio y además hacer llegar nuestra voz. Yo creo que cada vez más gente se está informando y está viendo que este acuerdo comercial es peligroso realmente para las poblaciones, ¿no? Finalmente, Ana, después de que nos has ilustrado sobre el tema del TPP, hay muchas personas que piensan que siempre firmando un TLC uno va a acceder a más inversiones, las exportaciones van a crecer. En realidad, ¿te han visto tanto este devenir de los distintos TLCs? ¿Esto es cierto o más que todo nuestra economía depende de otras cosas? O sea, ¿firmas un papel y ya tienes aseguradas las cosas? No, no es cierto. No es cierto y además yo creo que hay estudios claramente que podrían indicar. Desde ya, por ejemplo, hay un estudio del Ministerio de Salud donde dice cuánto más tendríamos que estar gastando para acceder a estos medicamentos biológicos. Con un sector que está en crisis, con un sector que permanentemente no tiene acceso a los medicamentos. No, eso ya sería un problema. Segundo, hay estudios y nosotros también hemos hecho uno que está en nuestra página web donde indica que la balanza comercial en realidad es negativa. Considerando los impactos del TLC con los Estados Unidos, que en realidad es considerando los impactos de la apertura comercial porque es difícil restringir solamente los impactos este de un acuerdo, este de otro y este de otro. Si yo he revisado unos datos, desde el 2013 nuestra balanza comercial en general es negativa, es deficitaria y eso que tenemos como, no sé, 12, 16, 13 exigentes, ¿no? Sí, sí, exactamente. Entonces no asegura, digamos. No, no asegura para nada, no asegura para nada. Creo que es el discurso de quienes están promoviendo este tipo de acuerdos comerciales en decir que efectivamente eso nos abre más puertas y efectivamente abre ciertas puertas, pero creo que también hay que ver los resultados que hay. Muchos lo hemos firmado con países en crisis, ¿no es cierto? Y muchas cosas todavía quedan pendientes por resolver en nuestros países para poder ver cómo seguimos negociando, cómo seguimos articulándonos exactamente con otros países, ¿no? Bueno, bien Ana, muchas gracias. Yo creo que nos va a hacer bastantes elementos para decir que con este TPP no es que haremos todos, no es que todos podemos perder, que creo que es el tema de la campaña. De TPP, todo podemos perder. Muchas gracias Ana y con nosotros será hasta otra oportunidad.